Y desde hoy se encuentra a la venta disponible en las farmacias de nuestro país el aceite de cannabis, indicado para pacientes con problemas de epilepsia y dolores crónicos. El precio haría entre 1.300.000 a 1.800.000 guaraníes. Solamente los médicos que están registrados en la dirección de vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud podrán expedir las recetas debido a que estos medicamentos se encuentran en el rango de estupefacientes. Si lógicamente este tipo de producto es un producto controlado, lo que indica que el paciente va a tener que munirse de una receta cuadruplicada para adquirir el producto. El esperado medicamento se encuentra en dos presentaciones para su comercialización. Se trata de la primera experiencia regional de venta oficial de estos productos. que es una presentación con un envase de 236 ml, tiene un precio de 2.300.000 y el precio al público será 1.800.000 guaraníes. El RSH Blue tiene un precio de 1.314.000 guaraníes al público. Hasta la fecha ya se han vendido 30 frascos de un lote de 200 que se encuentran disponibles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!